Así como lo acaba de decir mi compañero Marincho, como yo le digo, miren, la pasión es lo que tenemos adentro, lo que nos da las ganas, pero el propósito, el propósito de vida puede variar mucho de acuerdo a los años en la vida en los que vayamos avanzando. Entonces, por lo menos a los 17 podemos tener un propósito, a los 20 puede cambiar, a los 21. Yo nunca pensé ser cocinero, diseñador industrial, deportista, pero la vida me fue llevando con esa pasión y esos talentos y esos dones que Dios me dio. Y eso es lo que debemos potencializar, ¿con qué? Con disciplina, con pasión, con ese propósito que siempre nos va a llevar mucho más lejos a evolucionar. La evolución material es lo que podemos tener a nuestro alrededor, pero la evolución espiritual es lo que nos va a llevar a trascender, a que trascendamos en este mundo y trascender es servirle a la gente, con nuestros dones, con nuestros talentos, es servir. Yo les sirvo a ustedes por medio de mi conocimiento, por medio de decirles limpien, respeten, nutranse de una manera adecuada. Cuando ustedes sirven a la gente, la abundancia, la ley de la abundancia empieza a llegar a sus vidas. No simplemente abundancia material, sino la abundancia espiritual que es mucho más importante. Cuando esas dos abundancias se conectan, miren, su vida, se los aseguro, se los aseguro, su vida va a ser mucho más plena. Entonces, vuelvo a felicitar a mi padre amado, Ángel Segundo Morán Cabrales. Dios siempre te tenga en tu gloria, con salud, con éxito. Gracias por todo ese conocimiento, por toda esa grandeza que me llena el corazón a diario. Padre, te amo. De verdad, muchísimas gracias. Siempre estaré agradecido contigo, mis reverencias para ti. Y vámonos con este néctar, que les enseño algo. Miren, siempre, siempre, lo he dicho, por favor, los néctares no traen jugo. Esto es un néctar que solo trae vegetales, vegetales. Entonces, vamos a iniciar con acelga. Si no tienen acelga, ¿cierto? Si no tienen acelga, la pueden reemplazar por espinacas. Ah, bueno, este también tiene espinacas. Aquí va a espinacas. Espinacas, acelga. Por favor, ahí está la clorofila, ahí está la fibra, ahí está el potasio, ahí está el calcio. Lo que necesitamos para nosotros, nutrirnos de una manera adecuada. Si no van a comer ensaladita y si se pegaron su buena comelona este fin de semana, vamos por este néctar. Entonces, acelga, espinaca, pepino, que el pepino es de las... Miren, agarren pepino, pónganle limón, cilantro, un poquito de aguacate y tienen la ensalada de hoy, mis amores. Así de simple. Vamos a ponerle jengibre, ¿cierto? El jengibre que es maravilloso para todo, para los riñones. Acuérdense de los riñoncitos. Tenemos una cucharadita pequeña de vinagre de manzana. Listo, no va a pasar nada. Tres limones. Listo, vamos a alcalinizarnos. Y unas hojitas de apio. Ahí está, como dice mi querido Marincho, esta es una ensalada de aliquiano. Es un néctar para curar todo, todo nuestro cuerpo, para prevenir todas las enfermedades. Recuerden, no curemos, vamos a prevenir. ¿Listo? Lo va a probar, lo va a probar. ¿Sí? Entonces, recuerden, recuerden, por favor, esto es un néctar para purificar, para limpiar, para prevenir, en ayunas preferiblemente, ¿cierto? No lo vamos a colar. La licuadora. Listo, no lo vamos a colar, siempre a temperatura ambiente, ¿ok? Y yo quiero que Marín lo pruebe porque yo sí me metí una comelona ayer, lo tengo que admitir, en Cali, una cazuela. ¿Es de los que le dice pecado a la comida? No, nunca. ¿Me comí un pecadito? No, cero. Le voy a hablar, ¿o yo? Leíto, nosotros también vamos a probar. Oye, Pedrito, vea, Pedrito, está pidiendo que le manda uno de esta a Pedrito. ¿Cómo lo vea, Pedrito? Pruebelo, Marín. Doctora, ¿qué puede ver? Gracias, Maricito. Ay, con el, Pedrito. Pruebelo. Claro, con el vinagre. Mire que hay niñas que quieren probarlo. No, dale. Dale, dale. Dale, Pedrito, ¿le paso jugo o no? Ay, es rico. Pedrito es un, mire, Pedrito es de las personas que yo lo veo y digo, Pedrito es un vacile. No hay gusto. Siempre está riendo, yo nunca he estado peorado. No, Pedrito, ni lo quisiera ver porque debe ser bien bravo. No, Pedrito. Pero, pero, mejor dicho. Pedrito, ya le mando porque no veo que la niña se lo comiera. No, pero yo sí quiero, yo sí quiero. Pedrito está buenísimo, la verdad. Para bajar de peso. Muy bien, ingredientes, mi querido Ledito cocinero. Mientras ya me tomo esto de los ojos. Ahí estamos, por favor, los ingredientes. Pame, Marín. Léctar verde para abdomen plano. Ahí lo tenemos. Una cucharadita de vinagre de manzana. Pepino, apio, acelga, espinaca, limón. Si no tienen acelga, pueden tener solo espinacas que también está bien. O pueden poner otra, 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 de pronto manzana verde también, o otro vegetal verde que está muy bien. Marín, ya, ya, tranquilo. Marín, Marín, ya. Refrescante, me siento más delgado. Mírenlo, aquí está. ¿Napita me va a echar la ñapa? Sí, claro. Vale, yo ahorita me la tomo en un par de comerciales. Pero tomáme el ambío. No, pero mire, quiero decir, está rico. El vinagre de manzana le da ese toque de frescura. ¿Sí? Sí. Te has aprendido, ¿no? Vámonos con los ingredientes de la receta. Miren, uy, qué buen arroz. Así va a quedar. Va a quedar hasta más rico y más bonito. Ay, qué delicia. Arroz hindú. El hindú es por la parte del curry. Compren curry que tiene muy buen sabor y le voy a enseñar cómo combinarlo también. Arroz, arándanos o uvas pasas. Si no consiguen arándanos, también lo pueden reemplazar por uvas pasas. El curry es muy barato. Es como cualquier, comprar cualquier especia. O sea, lentejas y champiñones, almendras y ajonjolí, cebolla larga, cebolla cabezona, pepino, que es la parte fresca, limón y cilantro y aguacate. Ahí la tienen. Cocinero, usted generalmente enseña a hacer muchos arroces. Sí. Y se ven muy provocativos. Este fin de semana yo intenté hacer uno y me acordé de las palabras de Leo Cocinero, retumbaron en mi cabeza diciendo, porque yo siempre pruebo y le digo, Cocinero, está simple. Y me dice, ahorita yo equilibro los sabores. Y me hice una paella y me quedó salada. ¡No! Sí, sí, sí. Entonces. Para que le enseñe a los televidentes qué hacer en esos casos. Entonces, siempre, téngalo por regla. Es mejor que quede un poco bajo de sal a que quede salado. Cuando queda salado, lo perdiste. O sea, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay amas de casa y dicen, métale un tallo de cebolla, una papa. Más agua. No, no, no. Lo de cebolla es cuando el arroz se está ahumando. Se corta media cebolla cabezona y usted la pone así en la mitad y eso la cebolla absorbe. Pero el salado no lo quita nada. Pero el salado y agua, no. No, Comare, lo que hice yo fue echarle agua, le eché un pocillo de agua, le eché aceite que me dijeron que le echara aceite de oliva también. Y no, 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 no lo pude rescatar. Y a la salsa, Comare, le saqué de todo el... ¿Sí? Me comienzo y me tocó botar un poco. La salsa absorbe. Entonces ya está. De nada, ya se muero.